10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ¿Estás listo? Todo lo que queráis, y 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 todo lo que queráis Pero mientras no sea pasta ya la está chupando Hostia puta Bueno, de puta madre, empezamos bien Muy buenas noches Ahora sí que estaremos mejor Ya me he abierto una birrita Y esto ya parece otra cosita Arriba Bueno amigos, como siempre, es un auténtico placer estar otro jueves más con todos y cada uno de vosotros Y hoy haremos un programa de puta madre Yeah, que ganasteis Parece como si acabamos de hacer uno Ahí ya está todo tan preparado, tan fresco, tan dinámico Hoy tenemos un músico Amigos, y además tenemos muchas novedades que hemos puesto a la venta Hoy mismo, jueves 22 de octubre de 2015 En www.pc.musicshop.com Y hoy las escucharemos todas Y además tenemos uno guapo, guapo, guapo Para poner ¡Es Paquito el Chocolatero! ¡Todo se va a bailar con Paquito! ¡Bailar! Bueno amigos, y antes de seguir haciendo el imbécil Vamos a saludar a todos aquellos que nos estáis escuchando a través de nuestra página MyRadioStream.com A toda esa gente de Maquineros.com Ese foro tan de moda A la gente de Mescamáquina.net A RadiolocosPorCacao.com A TegionRadio.com Radioborn.es Hardgionation.mx.tl Y a todos esos que están en Hardzone DJ No, HarddjSoundWebly.com Casi lo digo bien de memoria Eh, estás hecho un crack, eh Sí, lo que fumo crack No tiene nada que ver, ¿sabes? Es una variante, es una variable Es una variable más dentro Y hace que cambie todo el significado de la vida Oye, estamos un poquito tensos, ¿eh? Ahora mismo estamos un poquito tensos Atrás ¿Cómo es? Behind No, ¿cómo has dicho tú? ¿Quién, yo? ¿Tú cómo dices siempre? No dices, fíjate Benin 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 Tóquete la polla Ay, sabes que soy un poco moniato Es una contraflotante Qué buena Bueno amigos, hay un tema Hay un tema de una gran persona De un gran tío Grande De un gran productor enorme Que gana un concurso Un concurso de maquineros.com Con un tema, con un tema Yo voy a dar la pista Acid Pum, pum Qué gracia me ha hecho, ¿eh? Porque como se llama Acid Acid O sea, ese es el sample ese que salía en el Acid Bueno, en el Acid House De los ochenta salía ese sample Acid 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 O así, ¿no? Así, ¿no? Así, ¿no? Bueno, el gran amigo Acid Que ganó un concurso Del foro maquineros.com Un concurso de producción Y él con este tema llamado Richage Se hizo con la victoria Con el galardón Con el laurel Ese número uno Ese... Bueno, el que más votos se llevó Este Acid Richage Ya está a la venta En BCN Music Shop En iTunes Está en Beatport Está en Track It Down En Juno Download Está en todas las páginas A las cuales vosotros entréis a comprar música Amigos, os dejamos con esto Y ahora dentro de muy, 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 muy poquito Volvemos Hasta ahora Hasta ahora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Para los que usan las orejas. Para calentar el cojín, dice. Para aguantarte las gafas de sol, madre foca. Alas de sol, sí. Me entiende a medias y ya contesta. ¡Oh, otro golpe! Se ha escuchado, se ha escuchado. Y de hoy se inventó la canción. ¡Pum, catapum, chimpum! ¡Cómo me gusta verano! ¡Me la agarráis con la mano! Bueno, amigos, aquí tenemos este rechange de manos de Asi. Grande, un súper abrazo, amigo. Te la has currao y te mereces ese premio. ¡Grande! ¡Vola en la ropa de gas! ¡Qué bueno! ¡Esta es mi madre! ¡Vola en la ropa de gas! ¡Jajajaja! ¡Feliz aquí! ¡Feliz aquí! ¡Se está perdiendo la ropa de gas! ¡La madre que me mareó! ¡Jajajaja! ¡La madre que me mareó! Bueno amigos, y este tema, cómo no dedicárselo a toda aquella gente Que está interactuando en ese grupo tan de puta madre en Facebook Llamado BCN Conexión A todos los que estáis ahí, muchísimas gracias amigos Puedo hacer la risa más maligna todavía, si quieres, mira, mira ¿Qué dices? ¿Richardens? ¿O qué chachi es? ¿Qué chachi es? ¿Qué chachi es? ¿Qué chachi es? Chachi pilongui Oye, no veas la de golpes que da el puto micro este, mira Sí, sí, sí Yo pensaba que era el bombo, ¿sabes? Digo, no, ese chavi Ah, vale, vale A lo mejor era tu prima ¿Has mostrado caballo? Yo me acuerdo hace tiempo que le hicimos una broma a un amigo Bueno, con el Luis mío, un vecino de aquí Y le dije a uno, digo, oye, dile, dile Mariquita, dice que vas con la bicicleta rosa de tu prima Y el Luis mío tenía que decir, oye tío, que mi prima va en silla de ruedas ¡Hala, cómo volaba, tío! Te lo prometo Te lo dejabas planchado Fue una de las bromas más nazis Que he hecho en mi vida, ¿no? Te lo prometo Y la hicimos de pequeñitos Imagínate si era cabrón ya Gracias, gracias Vamos a poner un poquito de zapatilla Are you ready? You ain't ready Gracias por la birra que no te he dicho nada. ¡Ey, grande! ¡Vamos, suena, eh! ¡Viene un dinosaurio re! ¡Un dinosaurio re! ¡No un dinosaurio ni un tiranosaurio re! ¡Un dinosaurio re! Pero re, como en catalán, es nada, ¡No! ¡Un dinosaurio de nada! Es un dinosaurio que graba... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me pensaba que era una película de miedo! ¡Ja, ja, ja! ¡Un dinosaurio re! ¡Cuidado! ¡Que están todos infectados! Y eso que tiene en la cabeza no comina, ¿verdad? Le han echado los pelos para dentro y te han sacado la leche fuera. ¡Ha venido el lechero! ¡Ha venido el lechero! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A ver! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ha venido el lechero! ¡No te lo escuchen y vas a flipar! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver! Bueno amigos, ya vamos a poner uno de los temas que podéis adquirir. ¿A qué precio? ¿A qué precio? ¿En bcnmusicshow.com? ¡A cero euros, nene! ¡Es gratis! ¡Es gratis, Juan! ¡Cero euros! Solo hay una condición, hay una condición. Hemos sacado a la venta el All Máquina Style volumen 11. ¿Vale? La parte 11. La única condición para conseguir este tema por la puta cara es comprar ese. El Chai Bcn Let's Do It y de regalo te vendrá otro tema que se llama... ¿Cómo se llama? Se llama Pelotari. ¿Pelotari? Pelotari, que te cagas. Es Hard Choice, de manos de Sundborn, Fiat Carlos A y el tema en cuestión es la versión de un servidor. Xavi Farigola BCN. ¡Grande! 1,69m. ¡Rey! El lechero. Me parece que lo tendremos presente durante todo el programa de lechero. El programa va a estar en el chero. Ya se ha pirado, ya se ha pirado. Súper cerdo lo que estoy haciendo hoy. Pero es que como estaba... He tenido un día un poco tenso. Vosotros lo sabéis. Yo soy feo. Doy fe de ello. Dice, yo soy feo. Yo soy feo. Yo soy feo. Pero ¿qué coño pasa? Bueno amigos, perdón, perdón, perdón. Y mil veces perdón. Os dejamos con este Hard Choice. Recordad que este tema lo tenéis gratis comprando el All Magna Style Part 11. Ese corte llamado Let's Do It. Hasta ahora. ¡Suscríbete al canal! Estás escuchando BCN Connection ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Amigos, sí, vamos de novedad en novedad. Bueno, aunque este muy novedad no era, ¿vale? Vamos a poner uno del amigo Triple XL, el cual nos ha cedido este pedazo de temazo para que pongamos aquí en exclusiva en BCN Connection. Amigos, este se llama Triple XL, The Equator, The Equator, The Equator. Es un tema rarete, pero muy divertido, muy cachondo, muy fiestero, muy, muy, muy. BCN Connection, siempre fiesta, buen rollo y tarantela. ¡Suscríbete al canal! Este es el momentazo raro. Ahora viene el festival. Esa de divertirse, 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 amigos. Triple XL, Triple XL, bueno o no. ¡Buenísimo! ¡Suscríbete al canal! Vaya acidete, ¿eh? ¡Guau! ¡Así! ¡Así! Así, de este no va tresilla al final Este va bien, mamón El acid aquí lo hubiera metido ¡Qué bueno, qué grande, qué ácido! Y ahora, festival ¡Guau! ¡Chek me, chek me, chek me, chek me, chek me! ¡Chek me, chek me, chek me, chek me! ¡Achá hay un chek me, chek me, chek me! ¡Achá se pata, homie! Estos pianos no me gustan nada Ahora la melodía me encanta ¡Joder, qué bonito! ¡Ay, dios, qué bonito! ¡Cómo no gusta el pajillo, eh! ¡Ah, ya te digo! ¡Fiesta! ¡Madre mía, madre mía, madre mía! ¡Cómo mola, eh! ¡Me encanta! ¡La pechicola! ¡Ah, na! ¡Back! ¡Flemming! ¿Cómo? ¡Flemming! ¿Qué coño es Flemming? ¡Flemming! ¡Flemming! ¡Cuando escupo! ¡Cuando es putas, ¿no? De ahí la gracia de... Señora, su hija es puta ¡Ah, ahí viene! Es puta por la noche y a la mañana También Es contraproducente, ¿eh? Porque cuando el tema se está acabando Le dice que no pare ¿Don't stop? ¿Sí? No pare ¿Y a qué que le dice? Jódete que lo he parado Tendría que decirlo, ¿no? Fuck you, fuck you I stopped the track ¡Olé! 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 Ya te lo has parecido a mí Muy bien esa producción Podemos hacer el juego ese de... ¡Venga! De las voces Van a flipar Amigos, vais a flipar el nivel de inglés que tiene el señor Hidroix Más que nada Porque antes He cogido unas voces, ¿vale? Unas voces del Hobbit Para Para un tema ¿Vale? Y el señor Hidroix le he dicho Digo, dílas, dílas El inglés que tiene Lo ha dicho Está flipando Yo vi como Yo vi una vez que entró Entró a una academia de inglés Y empezaron a saltar los profesores Por las ventanas Dice, ojo Ojo Alerta, alerta Alerta, alerta Venga, va Vosotros sois testigos ahora De la pronunciación tan inglesingista Que tengo Inglesingista Bien, empezamos bien Claro que sí Tienes que repetir Las voces que salen aquí ¿Vale? La frase entera Venga I come from this run, dear I come from this chance you ¿Ves? Buenísimo, buenísimo Esto te ha quedado bien Venga, va Vamos a por otra Esto se lo dices en inglés Y te pegan a patar los huevos Porque como mínimo Tiene que ser un insulto ¿Vale? Vamos a por otra Venga, venga Estoy concentrado Venga, venga Dice, vamos allá Me cago en tu muela Venga, va Y ahora la última I will destroy you Esta la sé yo I want to fall you ¿A cuánto fall you? Esto tengo experiencia I will destroy you Ah, I will choose for you ¿Pero por qué te lo inventas? No he dicho nada de eso Es que me encanta follar Destroy you Ah, ¿destroy you? Destroy you Que te destrozo Me pasa cada mañana A las cuatro A la mañana Estuve bien Que te destruño La madre que me parió Bueno, necesitamos amor Y droids urgentemente Unas clases de inglés Bueno, más que nada También decir Con ese oído ¿Cómo coño puedes pinchar? Habéis flipado, ¿no? Hay colores, amigos Amigos, aquí tenemos este I need De manos de Paz que zancó Esta hard versión I need love I need fiesta Todos necesitamos amor Y todos necesitamos pelotazos Como este Gracias Paz que zancó Por seguir ahí Sex también, ¿eh? Sí, sí, sí Yes, of course Always Ah, como si lo hubiera entendido Yeah, open the book Flipado Cierra la poke Parece que va yo Oye, Cristiano ¿Tú lo has entendido ahí, droids? O que tenéis el mismo inglés, ¿no? No, que Cristiano habla bien Bueno, amigos Os dejamos con este I need De manos de Paz que zancó Dos grandes A los cuales Les damos un pedazo de abrazo Les damos las gracias Por seguir regalándonos música Les damos las gracias Les damos las gracias The stars in the sky Come to life All we need is love, love, love And all we need is love Estás escuchando BCN Connection Cosimo Sabino Que Se 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 Que Se 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 De All we� Vo ¡Qué bonito, amigos! ¡Grandes, grandes, grandes, grandes! ¡Joder, qué pasada, amigos! Sonidos míticos actualizados Para que a día de hoy sigamos disfrutando De la mejor música de todos los tiempos Sin lugar a dudas Venga, amigos, que la música no pare nunca Aquí, en BCN ¡Conecto! ¡Aguanta! Venga, amigo, fiesta, fiesta y más fiesta Fiesta, ¿dónde? ¡Joder, querido! ¡Aguanta, mamá! ¡Aguanta, mamá! ¡Aguanta, mamá! ¡Venga, mamá! Es una broma, es una broma Yo no jodo a nadie Y tú ibas diciendo eso Y la tía iba haciendo ¡Ah! Y digo, ostia, ¿qué es esto, eh? No, es que yo digo Por eso me venía arriba Estaba pensando Cuando he dicho Yo te puedo destrozar Estaba pensando en una zona Que normalmente es de salida ¡Qué grande es esto! ¡Hostia, puta! Es que tengo la mente muy sucia Pero bueno, ¿qué haré? A ver, mamá Dice que necesita más Sex ¡Cómo mola, cómo mola! Esto es puro, puro, puro maquinar El maquineo este Temas, temas Con este rollete Fueron los que hicieron La máquina tan grande Que sí, que sí Nosotros necesitamos Un poquito más de zapatilla, ¿no? Un poco más de zapatilla Le metemos una marcha más Al programa Una marchita más De esas, aquellas guapas Una marchita Estamos en cuarta Estamos en cuarta Le metemos quinta Tú cuenta que vamos Con un Ferrari tetas rosas Tetas rosas Nosotros tenemos esta Bueno, métele caña Hasta perder el tanga Me ha encantado eso Métele caña Hasta perder el tanga Bueno, amigos Vamos con uno de los cañeros Métele caña Hasta perder el tanga Me ha encantado Le voy a decir al rumano Que tenía preparado Para meterte una curra Luego Déjalo para mañana Déjalo para mañana Ya está gracioso ahí Le perdonaremos la vida Tienes un día más Para pagar la hipoteca Amigos, aquí tenemos este Everything is Go De manos de Steve Hill Luca Antolini Y Translucans Los productores Del Pinocho Se nota que es solo de Pinocho Porque el bomo es el mismo Tiene sida para tres días Entre los completely Volpe, volpe, volpe Vuelpe, volpe Volpe, volpe Volpe, volpe Volpe, volpe Volpe, volpe 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 Volpe, volpe Laentin Everything isador Hay que vigilar el volumen, hay que vigilar el volumen. No vaya a ser que distorsione luego. Ahí sí, ahí sí. Tú te puedes acercar un poco más el micro, ¿no? Ah, me puedo acercar un poco más. Sí, un poquito más. Date un golpe, date un golpe. ¿Eh? Yo creo que estoy en pleno poder. Yo te controlo. Tú controlas mis movimientos. Date un golpe. ¡Fagad, fag! Pero no seas tonto, no te lo des. Mira, la paletilla se ha quedado enganchada. La paletilla, el paleto se ha quedado enganchada al micro. ¡Qué broma ha hecho ahora, eh! Ahora os falta lo último. No, hombre, no. En esta frase, no. Tira, tira. ¡Tonto! Bueno, amigos, y vamos con otra de las novedades. Ahora vamos a subir un poquito más el listón. Vamos a poner un tema de recoñe. ¿De recoño? Recoño, recón, recón. Ah, recón, recón. Que yo te reconozco. Ozco, Ozco. Antonio Ozco. Recon, Ozco. Antonio Or Ozco. No sabemos claro lo que es. Esto se llama Ignite. Inición. Vamos a empezar. Vamos a dispararlo. Vamos. Algo bonito. Algo de UK Hardcore. Ese estilo que tanto nos gusta aquí. MBCN Conexión. Que no te pasen porque si no te mando a mi abogado. No. Aquí ha salido el cuervo. Bueno, amigos, aquí os dejamos con este Raycon Ignite. Ignite. Ignición. Comenzamos. I'm underwater. But I'm still breathing fire. And if the world should end tomorrow. Would I risk it all tonight. When me and you ignite. Ignite. And if the world should end tomorrow. Would I risk it all tonight. We're me and you unite We're me and you unite We're me and you unite You're listening to BCN Connection I move along on a road to who knows where I'm trying to recreate the magic that was there And as the shadows fade around me And the dark becomes the light We're me and you unite We're me and you unite Amigos, qué bonito, qué bonito, qué bonito Esto es un misilaco Esto es un temarraco Recon Ignite Ignite El final da como el pegamento ese Lo tite, lo tite, lo tite, que te pego Que te pego lo tite Bribón, molandrín, buena llena Boye Qué melodía más rara, eh A mí me gusta, me gusta A mí me gusta Con mi hija, con mi hija, con mi hija Es culo ¿Ves por qué no hay que poner una huecada aquí? No lo sé, no lo sé Me he llegado a encender dos cigarros por la nariz Bueno, la gente está ahí flipando Más que nada lo voy a explicar, aunque no debería Hecho el tonto, me he puesto un cigarro en la nariz y lo he encendido con la nariz Oye, yo he flipado Es la primera persona que veo que tiene fatabaco, tú Bueno, hacer el tonto es Vox Populi Ah, sí, no, yo nací con el don Sí, con el don Simón El Simón era el juego ese de las luces Hola, comadrona, qué cabronas Me he comenzado a dar azote en el culo Yo no sé si era el don Simón que no le caía bien o yo Imagínate si yo era malo, que en vez de una comadrona me pusiera una comadreja El bicho este no lo muerde ni la comadreja Bueno, amigos, y yo usé un abogado Bueno, tengo un abogado ¿Tú qué vas a tener abogado? Sí, que tengo aquí colgado ¿Sí? Ah, tienes uno colgado, a ver cómo habla Hola, quiero deciros a todos que como ahora no hay casi turistas En la tienda no hay casi gente Entonces, empiezo a trabajar desde esta mañana Me he levantado y le he dicho a mi mujer Quiero ser abogado O sea, el que tenga algún problema puede contratarme Soy abogado, lo hago bastante bien Sí, sí, sí ¡Protesto! ¡Protesto! ¡Denuncio la protesta! A mi acusado no lo acuse más, eh Que te pego un cabezazo que te dejo sentado ¡Protesto, señoría! ¡Protesto! ¡Vamos a la jugada! No tiene base ni nada, pero él protesta Que se decide abogado Y me siento así Y me levanto de golpe ¡Protesto, señoría! Así que si alguien tiene algún problema Desde esta mañana soy abogado Hasta las 5 Que tengo que ir a buscar a los niños a la escuela Y luego a las 7 Ya estoy libre otra vez Soy abogado Ya se ha visto dos A la hora de enunciar de 5 a 7 Después no Bueno amigos, y aquí tenemos otra de las novedades que tenemos disponibles A partir del mismo día de hoy Entre www.pcnmusicshop.com Aquí tenemos este Moite Celestial War Una guerra celestial Llena de fiesta Buen rollo tarantela Y como no Caña Amigos, hay que deciros que por 1,23€ tenéis este Por 1,23€ tenéis el otro El Comhome De la misma referencia Pero luego un precio especial Si compras los dos Por solo 2 eurines ¡Ole! Te ahorras 46 céntimos, eh Abogado, abogado ¿Qué más quieres? Aguanta ¡Vamos! Amigos, ya sabéis Si queréis este tema Solo tenéis que entrar a www.pcnmusicshop.com Y con un solo clic Estará a tu alcance Fácil, fácil, sencillo Para toda la familia Más fácil, imposible, eh Madre de Dios que parece la dama de Elche Con el casco así Parece un repetidor La dama de Elche ¿Sabes quién es, no? La de las ensaimadas En la cabeza esa Porque es la princesa Leila Es como tan regalado, eh De verdad Tenía dos espirales aquí Dos ensaimadas Yo tengo una Yo también tengo una Acompañada de dos ¿La ha pillado, no? ¿La ha pillado? ¿La ha pillado, no? Sí, sí No Yes Yes, of course ¡Protesto! ¡Protesto! Protesto que se tenga que plantar la marihuana en un tiesto Amigos, qué bonito Como todos los temas de Moite Yo creo, bajo mi humilde opinión Que esta es una de las mejores melodías de este 2015 Y seguro que mucho mejor que muchas del 2016 Aguanta Amigos teos cargados de sentimiento Y como no, de fiesta Buen rollo y tarantela ¡Marinera! Amigos, vamos subiendo, 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 subiendo Venga amigos ¡Venga amigos, Moite a tope! ¡Venga! Estás escuchando BCN Connection Estás escuchando BCN Connection ¡Gracias! 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 La marcha Yankee La marcha Yankee Yankee me diga que sí, Yankee me diga que no ¿Qué le parece? El mundo a veces da señales de haberse vuelto loco Venga amigos, la marcha Yankee Y vas que te la chutas Lo voy a decir, amigos Teníamos preparado, ¿vale? Digo, vamos a hacer la marcha Yankee Y digo, pasa la chuta Y dice, vas que te la chuta Ni puto sentido Mi vida a partir de ahora ha perdido todo el sentido La madre que me parió Vas que te la chuta, dice Con dos cojones grandes Estás en toda la boca 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 ¡Qué bueno, eh! ¡Qué bueno! ¡Me encanta, me encanta! ¡Me encanta, me encanta! ¡Qué fuerte! ¡Increíble! ¡Fantástico! Vamos a regalarle una bicicleta Y un ordenador para tu hija Es que esto es, bueno Increíble, fantástico, genial El Caimito Borromeo Casi lloro Es el, ese, ¿cómo se llamaba ese? El de noche de fiesta ¿De noche de fiesta? Sí, ¿cómo es? No sé, no sé Digo, ¿cuál es noche de fiesta? Pues qué tal ¿Qué de todos? José Luis Moreno Ah, el de los muñecos, ¿no? Vale, muy bien Ahí está, ahí está Que decía, en un programa salió Dice, bueno, fantástico, increíble ¡Uh, uh, uh! Dice, vamos a regalarle a tu hija una bicicleta Dice, mi hija va en silla de ruedas Y se escuchó, pues un ordenador Encima ciega Es manca Dice, bueno, pues una película de Disney El jorobado en otra edad Porque tu hija tiene que estar bonita Qué cruel Dice, bueno, está así Dice, ¿qué pasa, tronco? Sabe como Pinocho Bueno, veas tú Madre de Dios ¿Cómo marea hay aquí? La lástima, hay que cortarla con cuchillo, ¿sabes? Bueno, amigos Esto nos lo merecemos ahora Pero cómo hay Dios Aquí está el tonto con su uniforme de gala Pues vamos ahí Mira, he puesto el tema y lo he cortado ¿Qué te parece? Me lo mereció otra vez Aquí está el tonto con su uniforme de gala No, este no era Este no era Bueno, me lo mereció otra vez Aquí está el tonto con su uniforme de gala Soy yo Con el traje de torero Este idioma Este idioma hidroide Tiene un acento mío Viene a ser eso Viene a ser eso Amigos, aquí tenemos este Alstom A Neufoni A Neufoni Fiat Daniel Breathe Esta gran versión actualizada de Scott Brown Oye, cómo mola este Este tiene un rollo cogollo Rollo cogollo está bien Lo aceptamos Con un rival de compañía Venga, va Venga Rollo cogollo Está bien Estás calado Chavo, estás calado Calla tonto Amigos, y este temazo Este temaldre Este auténtico número uno Se lo dedicamos a toda aquella gente Que está diciendo la suya En ese grupo de Facebook Llamado BCN Connection En el que ya esas más de 3.000 almas Somos una pequeña gran familia Amigos, y os quede claro Por vosotros Lucharemos contra viento y marea Para que esta música Nuestra música Jamás, jamás, jamás muera Ni quede como un mero recuerdo ¡Vamos ahí! ¡Vamos! 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 Amigos, os voy a explicar una cosita Que acaba de pasar aquí A micro cerrado El señor Hidroix Con todo su vacileo ¿Vale que ha dicho? Que bien he dicho lo del inglés Digo, sí, que no he dado ni una ¿Vale? Y esto que es Es la segunda vez que lo dice Porque antes ya la ha practicado Más que nada cuando hemos hecho la prueba Y el rollo es que Me dice La próxima vez tienes que buscar una complicada Complicada de verdad Que te la voy a decir a la primera Que vas que te la chutas Mira, esto Esto sí que Ha sido un Lo está flipando Pero si esto Yo creo que es de las frases Más sencillas Que pueden haber dentro del inglés ¿Vale? Por eso me ha resultado como nada Y no ha dado ni una O sea, tú imagínate Si es que yo creo que te digo una palabra En castellano Y tampoco la dices ¿Seguro? Vamos a probar Esternocleidomastoideo Estorno Empezamos Estorno ¿Qué? Esternocleidomastoideo Esternocleidomastoideo Toma ¿Viste? Ahí he hecho un gol por las cuadras Vale Y ahora vamos a pegarle un guiño A Mary Poppins ¿Vale? Súper califragilístico espialidoso Guau Yo solo me quedo hasta la espía Es pitalidoso Bueno amigos Porque como en un futuro Yo creo que Hydroix Podrá hablar correctamente Cuando te pides Los garbazos te hablan del chino Vale Y como ayer fue Ayer fue la fecha En la que En teoría Martin McFly No sé si os habéis enterado Martin McFly y Doc Fueron al futuro Una vez Hicieron una película de eso ¿Vale? Y la fecha que pusieron Era el 21 de octubre de 2015 Donde iban con patines voladores Y las zapatillas ajustables Es igual Y el rollo El rollo es que Que no lo entiendo En las redes sociales Se ha puesto un poquito Un poquito hasta la cagada Yo acababa hasta el nabo De escuchar Y ver Y oír Martin McFly Y al puto Doc Ey Doc Ey Doc Estamos en el futuro Doc Vete a la mierda Doc Voy a recrear Una secuencia De la película Regreso Futuro McFly Esta es la versión que más me gusta McFly 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 Profesor Doc Vamos a hacer Es profesor doctor Una Vale McFly Entonces tú coge Y profesor Doc Hoy McFly Eres más malo ¿Vale profesor? Porque no hacemos Una Vale del futuro Del futuro Y también Vamos a Ay va Se ha callado Es que yo No he visto La película Por eso No Me sale muy bien Pero me uno Al homenaje McFly Nos vemos mañana Vale McFly Profesor Doc Profesor Doc Chodo Que he podido Hombre Él sabe que Uno se llama Doc Y el otro McFly Martin McFly Que la traducción Al castellano Sería Martin McPorro Ah sí Martin McPorro Amigo mío Un fly A ton fly ¿No? También puede ser En un fly En un voleo En un momento En un segundo Martin McEnunvoleo McFly McFly Hey Martin Jóven Lavo Tío Hey Doc Marti Marti que tiene nombre De zapatos ¿Sabes? Me pasa Marti Yo creo que la chorrada Más Es lo más imbécil Que he podido decir A lo largo de estos Cinco años De BCN Dice Esto es como Aquel que está Hablando con una baba Dice ¿Qué haces tío Hablando con una baba? Dice No sé Pon aquí Converse Bueno Amigos Yo Sabía que este momento Podía llegar En cualquier momento Ya Hemos batido el récord De gilipollezes Ya hemos batido el cupo Ya hasta el 2019 Como mínimo No podemos hacer programa Open the window Open the window Open the window Open your heart Bueno amigos Vamos Con un ecalipso La madre que me mareó Bueno menos mal Que nos queda menos de media hora Para acabar el programa No llores No llores No llores Que vamos Vamos a tope Hacia el desastre Lo tenemos enfilado ya Si tanca ya lo loco Esa ha sido buena La guardaremos Por los siglos De los siglos A ver Toma Johnny Yo va bien Amigos Ya que tenemos Este calipso Beauty of the beat Lo bonito del beat Ojo al bombo Ojo al beat Bueno yo tengo ganas De poner uno Y lo vamos a hacer Venga 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 Como el que tiene El que tiene el poder De los botones suyo Pues eso Estás escuchando BCN Connection A ver Otra Estás escuchando BCN Connection Yo no sé Que tenía Preparado para ahora Tenía más o menos Todo organizado Todo un poquito Más o menos puesto Por orden Lo que pasa es que He traspapelado el papel No sé dónde está ¿No te la habrás tomado? Ah la has cogido tú Y te la has liado Te has liado el cigarro De la risa Con mi papel La madre que te parió Qué vida más dura Amigos Vosotros no sabéis Lo que es estar Con esta gente Aquí en el estudio Es un problema De los grandes Bueno pasaremos A lo que tenía preparado Para los últimos 20 minutos Vale que es un tema Un tema que nos ha regalado Un gran amigo Una gran persona Que está hoy aquí Con nosotros Es el Capdan App Hay un tema que nos ha Nos ha regalado Tanto al equipo Que conformamos BCN Connection Como a todos vosotros Todos los que estáis ahí Al otro lado Todos los connectors ¿Qué nos puedes decir de esto Benax? Pues es un tema Que empecé esta semana pasada Y he estado toda la semana Liado Hasta ayer que te lo traje O sea Te has puesto hasta el culo Durante toda la semana Y te estás toda la semana Liado La ha pillado No La ha pillado Acaba a soltar adrenalina Y ya sabes que te lo traje Lleno de adrenalina Y a 191 191 BPM Es verdad Doy fe 1,400 Multiplicado por pi Y la suma de los catetos Bueno ¿Cómo se llama esto? Bueno Espera Dice bueno ¿Lo digo en inglés o en español? En inglés En inglés Por favor Ready All About It Autobot Esto parece un Autobot Dímelo por favor Ready about it Ready About Are It Ready All About It O ¿Cómo es? Rent About Repite Repite ¿Sabes? Que no te he escuchado Dilo como es A ver Yo primero Ready All About It Ready All About It Ready All And About It And Se ha sacado Bueno amigos Esto es Benax Feat Emily Sunday Y a la Bim Bomb Benax Benax Y nadie Más Toquete la Polla La madre Que me parió Ahora mismo Si Emily Sander Está escuchando Le deben estar Sangrando los oídos Pero no una morragia No Las cataratas del Niágara Lo tendré En el portal BCN Connection Para todos vosotros Gracias Muy bien Un aplauso Un aplauso Bueno amigos Bueno amigos Os dejamos con esto Y recordad Que mañana Lo tendréis Para descargar Por la puta cara Cortesía de este Gran tío Es un poco friki No os voy a engañar Pero es muy buena gente Amigos Hasta ahora No os voy a seguir No os voy a seguir ¡Suscríbete! 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 El Infiltrado El Infiltrado 25 Dice, no rima Dice, doctor, doctor Confundo los colores por los números Dice, joder, que marrón Dice, por el culo te la inco Tengo que hacer una Una búsqueda avanzada De todos los programas donde has soltado el mismo chiste Bueno, amigo, recordad que este tema Este tema lo tendréis gratis Mañana por la puta cara, por la patilla Porque el señor Benax le ha salido del nabo De regalar a todos los conécters Este pedazo de remix De este gran tema Lo ha dicho bien el nombre, ¿verdad? Lo ha dicho perfecto He usado vuestro acento El acento de Calasparra del Sur Bueno, el mío es sevillano, ya lo sabes Sevillano El tuyo sería, más o menos Un inglés pronunciado Con una botella de Tío Pepe metida en la boca Pero no por la boquilla, ¿no? Sino por el culo He mejorado En el anterior programa Dijo que parecía que me había comido una magdalena ¿Sabes? No, vamos a mejorar Bueno, sí, sí, es bueno Eso es malo ¿Qué te voy a decir? Vamos a hacer un poquito de diccionario de droids Pero cortito, ¿eh? Venga Hoy seis palabritas Seis palabritas sencillitas No son palabras Lo que tú dices no son palabras Yo os ayudo a que habláis bien Es otro tipo de idioma Pero la gente te entiende O sea, tú estás en calza y dices Coño, ya sé lo que ha dicho Y dices, joder ¿Tienes el mismo problema que yo? Discrepo Bueno, amigos El diccionario de droids ¡Qué bonito es hablar bien, familia! Bien y con propiedades Y sin que te quiten Y va Atrás Vamos a ver cómo estás esta semana, Xavi Enrera Enrera Yo creo que hoy las acierto todas Sí, yo creo que también A ver, vamos a probar Vamos a probar Tienes cara de estar avispado Si yo te digo, dame un Winston salvaje Hostia, un Winston salvaje ¿Qué es? Un Winston que es un cigarro del Amazonas ¿Un cigarro con condimento? ¿Con condimento? La madre que me parió No, mejor ¿En serio? Claro, sí que te pide Salvaje Salvaje La madre que me parió Te pone así los ojos melancólicos Bueno, empezamos bien Empezamos bien Vale, si yo te digo Mandalena Hombre, mandalena fácil Pasa a la siguiente Pasa a la siguiente Pasa a la siguiente Si te digo capipota Capipota Es una comida eso Sí, pero ¿qué tipo de comida? Hombre, es No sé Eso que lleva gelatina Que se ponen los callos Compota Compota con puta Compota madre La madre del topo ¿En serio? Sí ¿Y si yo te digo tren con chimenea? Estás flipado Tren con chimenea lo sé más o menos Porque tú sé que fuiste a la baile de Nuria Ahí está Y era un tren Yo me dijeron tren cremallera Dijo tren con chimenea Y era un tren con chimenea Pensaba que eran los antiguos Y no, es cremallera Sí, del salvaje oeste Donde estaba el Winston salvaje Si yo te digo Pofi facético Yo te digo Bala en bambú ¡Ay, qué buena es! ¿Cómo has dicho? Pofi facético Es poli facético Eso es que no me sale No, no, ya No he conseguido ni escribirla Pofi facético Es súper chunga, tío Si yo te digo lotura Lotura es a lo que juegas Para que te toque dinero, ¿no? Una lotura La lotería No, rotura Es una rotura Cuando te rompes un hueso Pues lo que nos pasa cada semana aquí Cuando escuchamos tus palabras Ay, estas serían las seis palabras Y para acompañarlas Te voy a contar un chiste Oye, hemos ido a pillón No, pero sí Hemos ido a saco A saco Pero es para el espacio chiste malo ¿Sabes? Venga, va a ver Venga, va Este seguro que no te lo sabes Se ríe Dice, José Que mala cara traes ¿Qué te ha pasado? Dice, guau Que mi madre se ha tirado un ático Y ahora está en el cielo Dice, bueno No veas como rebota tu vieja ¿No? Atrás Hasta la semana que viene Madre mía Eso ya ha molado Ha molado bien He mejorado He mejorado, he mejorado Bien ¿Me dais aprobado un sufi? Bueno, este Con el chiste no he aprobado Con las palabras Ya te puedes ir a Guantánamo directo Sin tocar el aro O sea, me quedo con un sufi Como estoy con la chufi Sufi Es lo que hay Hay que ser sanos, familia Aprender de mi horchata Y sin gluten Ya sabéis Sí, pero no vea lo que fuma el colega Son de salvaje de la maceta No se podía ser perfecto Bueno, amigos Y hasta aquí El diccionario de Hidrois Nos vemos la semana que viene Con más inglés Y con más palabras bonitas O no No sé si son bonitas Es que Educativas Tampoco Discrepo Discrepo Yo creo que son Deseducativas El Xavi es como mi profesora Te lo juro Yo tenía una profesora Y me decía ¡Va, Hidrois! 7 por 7 Y yo decía Yo que sé 54 Y me decía ¡Hombre! Pero que son 49 Y yo digo ¿Tú qué quieres? ¿Rapidez o precisión? A ver La mala que me va a parir Hostia puta Cómo está la vida Perdón No quería decir Dios tiene puta Me cago en Dios No, no Como decía Me cago un 11 Para no cagar bandido Amigos Aquí tenemos otra De Scott Brown Que está que lo rompe Está que lo para Está que lo da todo Otro gran temazo Llamado I'll be yours Uno de los números uno Aquí en BCN Connection Sin lugar a dudas Y este también Os lo digamos a todos Y cada uno de los que estáis ahí Todavía a estas horas Escuchándonos Bueno amigos Si dejamos de hacer el brasa Y os dejamos con este Scott Brown I'll be yours Allí ahora dentro Muy muy poquito Volvemos Y nos despediremos ya Hasta ahora I'll be yours Every day Give me love it Yeah I'll be your love it I'll be your love it I'll be your love it Tonight I'll be your love it Tonight Gracias por ver el video. 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 Vamos a poner el tema más oscuro de este pequeño EP llamado Dark Side. ¡Suscríbete! 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 Estamos pintando de negro todos los estudios de BCN Records para hacer todo más oscuro todavía. Amigos, este tema, Come Home, disponible en www.bcnmusicshop.com Perdón, tengo una toalla, me ha atracantado con mi propio sida. ¡Suscríbete! Que ayer vi las noticias que cada día en Cataluña se contagian dos personas de sida. ¿Ah, sí? La mayoría son del colectivo homosexual. Es increíble. Yo soy guay. Y yo me estoy muriendo, pero no pasa nada. Cada uno tiene lo suyo, ¿verdad? Bueno, vamos, ya que he soltado la liebre, vamos a poner solo el principio del nuevo DJ Risti. Bueno, nuevo. El primero, el primero de Risti. Hecho. Del señor Barbecho. Ya verás. A ver, a ver, a ver dónde está. Risti, fristi, risti, misti, chisti. Lo que pasa es que todavía no tenemos nombre. Me parece que es muerte, muerte.com. Solo vamos a escuchar el principio. Y vosotros vais a decir, cuidadito. Esto es una animalada. Cómo suena, tío. Cómo suena, tío. Ya tiene un pequeño ácido. Bueno y cortamos, cortamos aquí Ahora aquí es cuando digo Fuck you Pues el FAQ es el 933520902 Aguanta Esto era el FAQ La madre que me parió Bueno amigos Y deciros que ha sido un auténtico placer Ahora sí que ya nos despedimos La semana que viene La semana que viene volvemos Hombre, la semana que viene Más, más locura y mejor Siempre, siempre, siempre Bueno amigos, deciros nada más Que ha sido un auténtico placer Y que la semana que viene volvemos Y gracias, gracias, como siempre Mil gracias por aguantarnos durante estos 90 minutos Muchas gracias familia Hasta la semana que viene Hasta la semana que viene Adiós Hasta la semana que viene Gracias por ver el video. 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 Gracias.